Siglos de murallas Sangre de ausente Sobre las esquinas No podré olvidarlo Se quebró mi vida Solo esta luz Me vuelve mi brisa Tiempos del engaño Basura en el cielo Y aquí mis ojos ven Lo que es cierto Tu cuerpo me envuelve Se abre en mi sentido Pero aunque estoy vivo No podré olvidarlo Se quebró mi vida Solo esta luz Devuelve mi brisa Quebró mi vida No podré olvidarlo No podré olvidarlo No podré olvidar Se quebró mi vida Toda esta luz Me vuelve mi risa